Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV, la señal de la pluralidad. Aquí va la información más importante generada en México y el mundo. Yo soy Feli Carnaya, acompáñeme. El titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estimó en unas 30.000 personas las que participaron ayer domingo en ocho movilizaciones para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Batres dijo en redes sociales que durante las movilizaciones en nuestro país se celebraron las alzas históricas en el salario mínimo y la eliminación del outsourcing, así como el voto para elegir dirigentes. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó estos como logros de la Cuarta Transformación, además de la democracia sindical, la mejor en las pensiones y la basificación de maestros. El gobierno de la Ciudad de México rechazó presuntos actos de agresión a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, según videos que circulan en redes sociales y que quieren hacerlos pasar como recientes. Aclaró que es falso porque esos hechos ocurrieron en un acto de campaña de la actual mandataria capitalina el 3 de enero de 2018, cuando un grupo de golpeadores al servicio del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, prófugo de la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, boicoteó el evento. Consideró lamentable que se use un hecho de violencia política en el cual murió una simpatizante de Morena para atacar un proyecto que, aseveró, busca la transformación de la vida pública de la Ciudad de México y del país. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer la ampliación del periodo de votación en la consulta para decidir qué ejemplar arbóreo relevará la icónica palma, recién retirada de la glorieta del Paseo de la Reforma. Esto como consecuencia de una nutrida participación en la consulta para decidir qué ejemplar se plantará aunado a que hoy concluía el plazo de la consulta. Hasta ahora se han registrado más de 174.000 votos y el favorito es el Agüehuete, con más de 66.000 votos. Le sigue la Palma Canaria, originaria de las Islas Canarias, con más de 61.000 votos. La Jacaranda, originaria del sur de América, con más de 20.000 votos. La Ceiba, originaria de Mesoamérica, con más de 9.000 votos. Fue activado un operativo de vigilancia en las inmediaciones del bosque de Chapultepec para evitar el comercio informal en la vía pública, esto para evitar la instalación de puestos irregulares, en particular en los accesos al espacio ecológico. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, dijo que esta semana la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, a través de la Subdirección de Mercados y Comercio en Vía Pública, en coordinación con blindar Miguel Hidalgo, realizó una serie de operativos para inhibir esta venta informal. Gracias al programa de vacunación masiva y a la reapertura gradual de las actividades económicas fueron positivos los resultados del informe de avance trimestral enero-marzo de 2022, informó la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. También los ingresos del sistema de transporte colectivo Metro, el servicio de transportes eléctricos, y la red de transporte de pasajeros. Según la dependencia, contribuyeron a estos resultados al reportar en el primer trimestre del año, en conjunto, 1.465 millones de pesos, un monto mayor a lo estimado para este periodo por más de 200 millones de pesos y en más de 400 millones respecto de igual periodo en 2021. A su vez, los ingresos del sector público presupuestario fueron de 77.498.1 millones de pesos, 6.1% por encima de la meta al primer trimestre de 2022. Un comunicado de la SAF dijo que estos resultados demuestran el esfuerzo y compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, pero también de la ciudadanía en el camino de la recuperación económica. Luego de los casos de Devani Escobar y María Fernanda Contreras, ambos en Nuevo León, mujeres parte de la red Rebeldes con Causa, Laura Rojas, Verónica Juárez, Marta Tagle y Lorena Villavicencio reclamaron la activación de una alerta de género en todo el país, donde las mujeres viven en peligro permanente de perder la vida solo por su género. Señalaron que el fenómeno refleja un estado fallido y recordaron que a casi ya tres décadas de la trágica oleada de feminicidios en Ciudad Juárez, la inseguridad e incapacidad de las autoridades se han expandido por todo el territorio nacional. Recordaron que de enero a marzo de este año hubo 229 presuntos feminicidios en el país, según el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra oficial de feminicidios no ha dejado de crecer desde 2015, según las estadísticas. Ese año hubo 412 presuntos casos y cinco años después la cifra se había duplicado, alcanzando los 948, advirtieron. La Iglesia Católica conmemoró las tres décadas transcurridas desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, una fecha que terminó un prolongado periodo de confrontación y que incluyó persecución religiosa en contra de los católicos durante las primeras décadas del siglo pasado. El editorial del Seminario Católico desde la Fe recordó que en septiembre de 1992, cuando Juan Pablo II era sumo pontífice y Carlos Salinas el presidente de México, las autoridades mexicanas y del Vaticano firmaron un documento que ha permitido a la Iglesia caminar junto con el Estado mexicano. En aquellos años, el actual secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, estaba asignado a la delegación apostólica en México, que encabezaba el nuncio Quirolamo Priglione, y pudo presenciar y participar del intenso trabajo de negociación que precedió al acuerdo final, recordó. Luego de negar que entre sus planes figure la reelección, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay relevo generacional en la Cuarta Transformación, con cinco pitchers, abridores y días cerradores, mujeres y hombres también que tiran moña, por lo que seguirán ganando por paliza. Durante la ceremonia por el Día del Trabajo, la cual encabezó en el sitio donde se construye la refinería Dos Bocas, Olmeca, y frente a miles de trabajadores de la obra, López Obrador ratificó que esta obra se inaugurará el próximo 2 de julio. En el presidium acompañaron al presidente López Obrador, entre otros, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Rocío Nale, titular de Energía. Le invito a que siga pendiente de nuestra programación y en contacto por medio de redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!